Nos hemos organizado las diferentes dependencias del municipio, servicios públicos, desarrollo urbano, obras públicas, los que tienen que ver con todo este tipo de situaciones, de acciones operativas. La verdad que hemos dado un buen resultado, pero también aquí hay que decir la colaboración que hemos tenido por parte de la ciudadanía, de que todos hemos hecho un enfrente para prevenir. Ya hemos hecho acciones con servicios públicos, ya hemos detectado alguna arbolaria que está por ahí, árboles que están a punto de caerse, ellos inmediatamente nos lo reportan, obras públicas nos ha prestado maquinaria para hacer algunos trabajos. Y desarrollo urbano, ¿cómo nos está ayudando? Desarrollo urbano está detectándonos los espectaculares, o sea, un padrón de espectaculares que hay en toda la ciudad y que en cierta medida estamos haciendo un recorrido precisamente para que no sufra algún deterioro o que vayan a poner en peligro el patrimonio y la vida de los ciudadanos. El día de ayer hubo vientos de 60 kilómetros, ¿hubo algún accidente? Afortunadamente no, y gracias a esta acción de prevención y esta coordinación que hemos tenido. Pero lo más importante, Toño, lo reitero, la participación de la ciudadanía. Cuando ellos han tenido un poco de peligro, ellos inmediatamente nos llaman y acudimos inmediatamente. Toño, lo reitero, la participación de la ciudadanía.